Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y por favor presten atención a lo siguiente una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen, yo sé que me hacen muchas preguntas con mucha frecuencia, pero esta es creo yo una de las más potentes, es Angelo que es lo que determina los ingresos, porque hay tanta gente que gana tanto dinero y porque hay otro montón de gente que gana tan poco dinero, cuál es la clave, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas y yo para poderlo explicar déjenme comentar la siguiente anécdota, yo recuerdo hace algún tiempo que estaba yo hablando con alguien que me presentó a otra persona y seguramente le había dicho mira, él te puede explicar invertir, él tiene experiencia, etcétera, pero la otra persona no me conocía, entonces yo vi a la otra persona y la otra persona estaba con los brazos cruzados y en la actitud de decir convénceme, entonces a mí me da risa porque nunca me dicen, es poco frecuente que yo me encuentre alguien así, pero claro cuando me lo encuentro yo siempre pienso, yo no se lo digo, pero yo lo pienso, que lo convenza a su madre, ¿por qué? porque yo sé, yo comprendo, yo entiendo que a esa persona yo no la puedo convencer de nada, ¿por qué no la puedo convencer de nada? porque no es su momento, porque esa persona no ha comenzado a educarse, porque esa persona no tiene en su mente principios de libertad financiera, él lo que tiene en su mente es que tiene que trabajar duro para ganar dinero, él no tiene principios de libertad financiera, él no conoce palabras como el apalancamiento, él nunca ha tenido alguien que lo introduzca de manera correcta en el campo de las inversiones y por lo tanto él cree que esto es solamente para los ricos y entonces yo sé que yo a él no lo puedo convencer, entonces yo pienso, que lo convenza su madre, entonces yo lo vi con esa actitud y yo no le aprecié atención, yo le dije, no, 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 diré que me escriba, entonces, pero yo no lo hago por un tema de arrogancia o por un tema petulante o porque quiera ser odioso, no, es simplemente porque no es su momento y si yo entro allí a intentarlo convencer y por alguna razón, por alguna circunstancia, él toma la decisión de entrar y educarse conmigo, empezar a invertir, lo más probable es que cuando uno comience a invertir, lo más probable es que pierdas dinero, este es un negocio de riesgo, entonces como es un negocio de riesgo, las personas ya tienen que estar psicológicamente preparadas, o sea, para ellas ya debe ser natural que esto es de riesgo y que una de las variables o uno de los escenarios más probables al principio es que perdamos dinero, como no es su momento, como él no está preparado, como no tiene mentalidad empresarial y como no ha desarrollado ese apetito por riesgo que si tenemos las personas que ya poseemos algún nivel de educación financiera, entonces esa persona va a perder dinero, porque lo va a perder, es decir, me ocurrió a mí, le ocurrió a millones de personas y bueno, yo creo que es lo más probable que le pueda ocurrir a él perder dinero al principio, perderá dinero al principio y él dirá, si ven, por hacerle caso a Angelo, si ven, culpa de Angelo, si ven, él me metió aquí, él me vendió esto, me vendió, entonces no es su momento y yo ese momento no lo puedo forzar, ¿quién tiene que llegar a ese momento? él, él tiene que llegar a ese momento y cuando llegue a su momento, él buscará la manera de encontrarse conmigo, él me buscará, entonces todo este rollo que les acabo de decir para comentarles lo siguiente, miren, yo puedo decirle a él o puedo por lo menos pensarlo, no decírselo, pero lo puedo hacer a un lado porque yo estoy en demanda, es decir, a mí la gente me busca, yo no ando por ahí buscando gente, ni buscando meter a la bolsa a la gente, ni buscando venderle a la gente, no, a mí la gente me busca, ¿por qué la gente me busca? porque yo estoy en demanda, entonces observen, fíjense para que ustedes lo aterricen a su propia realidad o a su propio negocio o a su propia profesión, yo soy Angelo Rico, soy un profesional de las inversiones, me dedico a las inversiones, tengo 15 años en esto, soy el campeón de trading en España de Satso Bank, fui corredor de bolsa casi 10 años, trabajé en el negocio bursátil casi 10 años y ahora soy libre financieramente, pero yo he estado los últimos años utilizando el internet para construir una comunidad y esta comunidad está compuesta por personas que quieren educarse financieramente, que quieren diversificar sus fuentes de ingresos, que quieren desarrollar su pasión, su potencial y dentro de esta comunidad existe un nicho de personas que probablemente encuentren que los mercados financieros, que las bolsas de valores se pueden convertir en un vehículo económico, escúchame bien por favor, la bolsa de valores se puede convertir en un vehículo económico para lograr sus metas, para lograr sus sueños, para financiar sus proyectos y para no depender de nadie, para lograr la libertad económica, pero estas personas llegan a ese punto por cuenta propia, yo no puedo forzar ese proceso igual que una fruta, no se puede forzar para que madure, si se puede forzar pero lo mejor es que naturalmente esa fruta madure porque allí es cuando tendrá el mejor sabor, eso es lo que ocurre con las personas, yo no voy por allí intentando meter gente, venderle a la gente, no, porque eso sería forzar el proceso y eso no ofrecería los mejores resultados, pero además yo no intento forzar a la gente o meter a la gente o venderle a la gente, yo no voy por allí ofreciéndome porque yo estoy en demanda, entonces observen que el video es como algo para aumentar mis ingresos o porque existe gente que gana tanto dinero y otra gente que gana tan poco dinero, porque esta gente que gana tanto dinero está en demanda, en cambio la gente que gana poquito dinero está en oferta y te lo pongo con otro ejemplo, mira, si yo pongo un anuncio en internet buscando una persona para la limpieza, a mi me ha pasado, es probable que reciba 100 ofertas, ofertas, si ofrecen ofertas, es probable que el precio de ese algo que es lo que pasa como en la bolsa, el precio de ese algo baja, entonces están en oferta, el precio baja, ¿por qué están en oferta? porque lo que estas personas de limpieza hacen es muy básico, ¿qué quiere decir que es muy básico? que carece de complejidad, que no hay que entrenarse, no hay que estudiar para hacerlo, es demasiado básico, no hay que pensar para hacerlo, entonces es algo muy básico y como es tan básico millones de personas en el mundo hacen eso, y como hay millones de personas en el mundo que lo hacen, existen millones de personas que se ofrecen para hacerlo y por eso ganan tan poco las personas de limpieza y eso lo podemos extrapolar a cualquier otra actividad básica, pero en cambio yo necesito a alguien para hacer un trabajo que sea complejo, que requiera algo de profesionalismo, creatividad, imaginación, que requiera que él se haya entrenado, que él se haya educado, que él tenga que pensar, que tenga que usar la cabeza, como empresario cuando necesito a alguien con estas características, me llegan tres o cuatro personas, entonces claro, tres o cuatro personas, entonces claro, como son tan pocos y además de esas tres o cuatro realmente una o dos son las que verdaderamente saben lo que yo necesito que sepan y que hagan, entonces claro, como son tan pocos, que pasa con los sueldos, con sus ingresos, suben, entonces si me entienden, cuando tú estás en oferta es porque lo que tú haces lo hacen millones de personas y tú careces de diferenciación, cuando tú estás de demanda, estar en demanda depende de dos factores, que tú tengas una gran diferenciación, ya sea por conocimiento, por experiencia, pero además que como yo, tengas a un montón de personas que te conozcan, que sepan de tus conocimientos, que sepan de tu sabiduría, de tu experiencia, de tu actitud de servicio y que por lo tanto te busquen y como te buscan, tú no tienes tiempo para todos, entonces tú subes el precio de lo que tú haces para poderlos atender con la mejor calidad y cuando estás en demanda es cuando puedes subir precios, cuando estás en oferta es cuando tienes que bajar precios, que es cuando estás en una entrevista y le dices, tú entrarías a trabajar por mil dólares y la persona te mira como nerviosa y te dice sí y por 500 también, porque saben que están en oferta, porque hay una fila de 500 personas afuera esperando para hacer lo mismo, espero que lo entiendan muy bien porque esta es la clave de la riqueza y la pobreza y bueno, gracias por seguirme en el canal y en las redes, hasta pronto.